Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a la Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que sanas Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo e hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Caminando por la calle Por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik Y nos vamos, hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik Y nos vamos, hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik y nos vamos Hola, hola, hola Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Buenas noches! Somos los planetas Grandes y redondos Por el espacio Volamos todos Somos los planetas Grandes y redondos Por el espacio Volamos todos Soy el más cercano al sol Soy Mercurio Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra La Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte 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 Somos los planetas Grandes y redondos Por el espacio Volamos todos Somos los planetas Grandes y redondos Por el espacio Volamos todos Soy el planeta más grande Soy Júpiter Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno 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 Yo tengo 27 lunas Yo tengo 27 lunas Soy Urano Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Neptuno Soy el más lejano al sol Soy Plutón 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 Somos los planetas Grandes y redondos Por el espacio Volamos todos Somos los planetas Grandes y redondos Por el espacio Volamos todos Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado Un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado Muy cuadrado Soy un círculo Soy un círculo Y voy rodando Voy rodando Tengo solo un solo lado Soy un círculo Y voy rodando Soy un triángulo Soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Soy un triángulo Un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo Rectángulo Soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo Rectángulo Soy una estrella Una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella Una estrella Soy un corazón Soy un corazón Un corazón Yo soy curvo inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón Un corazón Soy un diamante Un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante Soy un diamante Un diamante Un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras Todos juntos Vamos a remar Rema 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 tu bote Vamos a navegar Feliz 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 La vida es para soñar Rema 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 Tu bote Vamos a navegar Feliz Feliz La vida es para soñar Rema 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 tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar No pares de gritar Rema 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 Tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema 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 Tu bote Vamos a navegar Feliz 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 La vida es para soñar Rema 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 Tu bote Vamos a navegar Feliz 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 La vida es para soñar Tic Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj La una marcó La rata bajó Hicoridicoridoc 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 La rata subió al reloj Las 4 marcó, la rata corrió, jicori, 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 Jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, las 7 marcó, 8, 9, 10, 11, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, las 12 marcó, la rata partió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, te asusto, dijo el reloj, me temo que sí, me voy de aquí, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, la una marcó, la rata bajó, jicoridicoridoc. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús y todos a caer. Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar. ¡Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar! ¡Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel! ¡Miau, miau, 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 no comeremos pastel! Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar. ¡Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar! ¡Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel! ¡Miau, miau, 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 podremos comer pastel! Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel. ¡Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar! ¡Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar! ¡Miau, miau, 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 los tendremos que lavar! Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar. ¡Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar! ¡Lavaron los guantes, qué buenos gatitos, por aquí huele a ratón! ¡Miau, miau, 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 parece que huele a ratón!